¿Qué va a ser difícil encontrar a los Malayerba? Quítate de mi camino si no quieres que te borre del mapa, cara de caballo. ¿Quién es aquí, el cara de caballo? ¡Tú, idiota! No entiendo, tiro loco, ¿qué dices? Digo... ¡Socorro! Malayerba acaba de robar mi banco. No fue de eso que oigo. ¿Sí? ¿Tienes algo que objetar, cara de caballo? No se me ocurre nada. Pues mientras se te ocurre, te reto a que atravieses esta línea. ¿Ya está? Atraviesa esta otra. ¿Ya está? Y esta otra. ¿Ya está? Y esta. ¡Ya está! ¡Adiós, cara de caballo! ¡Eh! Oye, tiro loco. ¿No crees que sería mejor renunciar, pues? ¡No, hijo! No le metí barrer de basura a este pueblo, ¿te acuerdas? Hay que reconocerlo. Soy un delincuente con toda la barba. ¿Vas a darle una sorpresa a Don Malayerba? Sí. ¿Has tu roca o ponte? Ya, dormí. ¡Para! Espera, Pinto. Vuelvo enseguida. ¡Piedritas a mí! ¿Eh? Pero, ¿qué pasó, tiro loco? Un aerolicho. Me cayó del cielo. El bandido Malayerba se ha adormido. Es mi oportunidad. Voy a prenderlo de ese árbol con mi equipo deportivo Guillermo Tell. ¿Con la flecha y el arco? Sí. ¿Y la manzana? ¿Qué? Pónsela sobre la cabeza. ¿Está bien puesta? Ajá. Salga un terrible arquero. Si me falta, va a dar debajo de la manzana.